La campana suena y yo empiezo a conversar contigo, te saludo, este es el episodio del siglo XXI, es hoy del día de no-vidad, día de no-navidad, es decir, estoy haciendo este episodio el 25 de junio. Y si el mundo fuera justo, Papá Noel, Santa Claus, el viejito pascuero, tendría trabajo hoy también en el sur, en Argentina, en Chile, en Australia y en todos esos lugares. Pero este episodio no se trata de la no-vidad, no-navidad, se trata de Apple y el dinero, Apple Music puntualmente y el dinero. También al final del episodio estaré obsequiándole más cafés a las personas que oyen este podcast en Ciudad de México. Pero vamos directamente al punto, porque creo que a veces me voy por entre las ramas porque me pongo a pedir un café, como en este momento que digo, café expreso, por favor, un grano, oprimo el botón y me dedico a hablar. Sí, el próximo 30 de junio, es decir, estamos en este momento, estoy grabando a cinco días antes de que salga el Apple Music, todo el sistema nuevo de música de Apple, en el que va a haber, o habrá mejor redactado, habrá música en streaming, toda la que uno quiera. Se supone que el catálogo de Apple se espera que sea mayor que el catálogo de Spotify, y mayor que el catálogo de Deezer, y mayor que el catálogo de RDO, y de todos estos servicios. No será mayor que el catálogo de Groove Shark, pero Groove Shark ya murió, ya quedó totalmente cerrado, porque no era del todo legal. Lástima, porque en Groove Shark sí que conseguía uno toda la música que quisiera. Pues bueno, hay artistas icónicos como por ejemplo los Beatles, que no aparecen en catálogos de Spotify y de otros servicios, pero sí están en iTunes, es decir, tú puedes comprar los discos de los Beatles en iTunes. Entonces, qué gran incógnita, en Apple Music, en el sistema de streaming, ¿estarán las canciones de los Beatles o no? No, eso va a ser decisivo. Pero todo el lío que ha habido recientemente en torno a Apple Music, yo creo que se reduce a la plata, la lana, el dinero, la marmaja, el cash, money. Hay canciones con eso, ¿no? Pues bueno, ¿qué podemos hacer al respecto nosotros? Claro que podemos hacer muchas cosas. Yo no soy Taylor Swift, yo no puedo mandarle una carta abierta en Tumblr a Apple diciendo que nada. Yo no soy The Smashing Pumpkins, como para decir y declarar que Taylor Swift tiene razón. Billy Corgan sale y dice que Taylor Swift se enfrentó a Apple y que logró que Apple cambiara. Yo no soy Lars Ulrich que logró con Metallica que Napster cerrara y luego vendieron el nombre que ahora es parte de Rhapsody y hace lo mismo de manera legal, pero es solo el nombre, no es la plataforma original, es solamente el nombre que lo reencaucharon, porque la gente ya sabía que Napster era para música. Entonces de alguna manera reencaucharon el nombre y ya. Pues bueno, ah, Lars Ulrich ha dicho que Apple es, mejor dicho, la última Coca-Cola del desierto. Apple Music va a ser lo mejor. Pues no sé, el lío para los artistas es que habrá tres meses de periodo gratuito y eso es muy bueno para nosotros los usuarios. Claro que muchos nos vamos a inscribir en ese periodo gratuito de Apple Music para probarlo, para investigar, ver si tienen la música de los Beatles y demás. Vamos a estar ahí, fisgones de probar eso que es nuevo y que además va a ser gratuito durante tres meses. Tres meses, no quince días como ofrece, creo que dice, lo ofrece quince días, me parece, me parece. Spotify ofreció un mes al comienzo, yo tomé un mes gratis de Spotify, pero no, este Apple va a ser tres meses. Y la pregunta de los músicos era, ¿y de qué vamos a vivir durante esos tres meses en los que Apple esté regalando nuestras canciones, nuestras músicas? Esa fue la pregunta de Taylor Swift, que supuestamente era la abanderada de... Según Billy Corgan, Billy Corgan, el problema es que Apple solamente escucha a doce artistas y que en realidad habría, el lío sería entre 10.000 músicos contra Apple, o Apple contra 10.000 músicos, como quiera que lo tomes. Y esos 10.000 músicos, yo me atrevería a decir, oye, solamente en tu barrio 10.000 músicos, porque en el mundo entero son muchas más las personas que están produciendo música y con el sueño de vivir de su trabajo como músicos. Bueno, ¿qué va a pasar? Además, dentro de cinco días, además de estrenarse eso, se va a estrenar también la radio Beats One, con la que le van a hacer competencia también, a BBC Radio, a la BBC y a toda la radio global. Sí, global, ¿cómo es eso? Están pretendiendo hacer radio desde Londres, Los Ángeles y Nueva York para el mundo entero. Pero, espérate, ¿y los hispanos qué vamos a oír? ¿Van a poner música en español, canciones en español en esa radio? No lo creo, yo lo dudo. Pero, al final, todo va a terminar siendo problema de dinero. ¿Y cómo es que tenemos nosotros el poder? Pues sencillo, si no pagamos, pues el sistema se hace insostenible. Y si pagamos, el sistema prosperará. Aquí, entonces, la cosa es que la colectividad no ha decidido si vamos a pagar o no vamos a pagar. Es decir, tenemos que tomar esa decisión. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a abrir cuenta en Apple Music? ¿Vas a pagar? Bueno, claro, tenemos tres meses para definir si vamos a pagar o no. Ah, bueno, y además de eso, tenemos que estar en la lista de los 100 países en los que comienza a operar Apple Music. Y esos 100 países, pues, no sé, ¿es cuánto? ¿La mitad del mundo? No, menos de la mitad del mundo. Medido en países. Pero sabemos que habrá países en los que no va a aparecer inicialmente. Nos imaginamos que una gran cantidad de países de África no va a estar con Apple Music. Y tenemos la esperanza de que nuestro país sí esté. Pero no sabemos. No lo sabemos. Bueno, eso es lo que tengo para decirte hoy. Y ahora me tomo un sorbo de café. Te invito a ti a que te tomes un sorbo también de café. Si yo fuera tú, iría a Juan Valdés y me pediría un cappuccino. O un tinto. Tinto colombiano es un café negro. Parecido al americano. Al café americano. Pero nosotros le decimos tinto. Bueno, gracias. Paso a la zona social. Y en la zona social. Hola, bienvenidos. Aquí está Lancero Parcero. Está en el chat. Díaz Pricker. Dice, hoy sí llegué casi a tiempo. Saludo cordial. Jesús Bucanier desde España. Hola a todos. Douglas Brunalfabra. Douglas, se me olvidó en qué parte del mundo en la que estás. Dice, jajaja, como ratas esperando ese queso. Esperando a Apple. Sí, estamos esperando esos cinco días. Por mucho que me cueste admitirlo, dice Jesús. El que Apple Music no tenga un servicio gratis, será un handicap. Es verdad, bueno, va a estar gratis durante tres meses. Ah, creo que se refiere a que Spotify permite oír la música gratis, entre comillas, porque tienes que soportar la publicidad. Pero está ese modelo. Y continua Jesús. Dice, la gente lo quiere todo gratis. Lancero Parcero dice, voto latino entre las masas para la igualdad de razas en Apple Music. Douglas me dice, no creo que en este país son pocos los que utilizan servicios, le pone servicios con el signo pesos, con el signo de dinero, de pay to hear, servicios de pay to hear, significa paga por oír. Jesús continúa, creo que dan tres meses para que aumenten las posibilidades de engancharnos. Es verdad, había una canción argentina de hace un montón de años que decía, el primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. Y así es. Bueno, los primeros tres meses de música nos los van a regalar, los siguientes nos los van a vender. Bueno, dice, para cuando invitas un café en Madrid. Estoy negociando eso, estoy tratando de que me contesten un correo para ver si logro poner cafés en Madrid. Por lo pronto, tengo cafés disponibles para regalar en Ciudad de México. ¿Qué hay que hacer? Pues fácil, muy fácil. Si quieres tomarte un café gratis a mi salud, vas a Juan Valdés, bueno, pues espérate, antes de ir a Juan Valdés a tomarte el café, un delicioso café colombiano como el que yo me estoy tomando, bueno, mejor que el que yo me estoy tomando, porque yo me lo estoy tomando, es de Juan Valdés, pero está fabricado en una maquinita. En cambio, si vas a la tienda de Juan Valdés, allá lo van a moler y a preparar en el mismo instante como tú lo quieras. Ah, bueno, lo que hay que hacer es elegir la tienda de Ciudad de México en la que quieres tomarte el café y mandarme el mensaje. Eso es todo lo que tienes que hacer, porque hay varias tiendas en Ciudad de México. Te voy a leer las tiendas que hay. Está la del aeropuerto Benito Juárez, está la de Polanco, la de Reforma, la de Reforma 452, 452, es decir, hay dos tiendas en Reforma, la de Santa Fe y la de Tamaulipas. Por cuestiones operativas, yo quisiera mandarte el café por este mismo medio que estás recibiendo el podcast, pero bueno, eso todavía es un sueño, no es posible. Así que tengo que pedirte que te tomes la molestia de mandarme un mensaje. Mándame un tuit diciendo, arroba locutor co, quiero mi arroba Juan Valdés Café en... Y me dices, ¿cuál de las tiendas? Ya, eso es todo. Porque yo tengo que enviar un correo electrónico diciendo, mira, en Polanco, dale un café a Velvor. En Santa Fe, dale un café a Josh Green. En Reforma, dale un café a Fede Andrade. Y así es como voy. Eso es lo que estoy haciendo. Esas son las tres tiendas en las que hasta ahora me han pedido cafés. Estoy libre de cafés en Reforma 452 y libre de cafés en Tamaulipas. Pero además se vale repetir. Si tú quieres pedirlo también en Polanco, pues vas a Polanco y te tomas el café. De pronto hasta puedes encontrarte con Velvor y decirle, oye, ponme en tu podcast. Oye, hazme un Periscope. O si quieres encontrarte con Josh Green y con Bumsy Bum, le voy a decir que lleve a Bumsy Bum. Pues vas al de Santa Fe. A la tienda Juan Valdés de Santa Fe. Y bueno, necesito voluntarios para que vayan y reclamen un café y se tomen una foto. Además, un café y una foto. Porque sí, nada más porque yo digo, oye, mándame un recuerdo. Ya que yo no puedo estar en las tiendas de Juan Valdés en México. Pues mándame una foto. Por favor. Necesito voluntarios entonces para ir a Reforma 452 y para ir a Tamaulipas. Además, bueno, esto es viral, ¿no? Y la lógica de lo viral es que se distribuye. Es decir, si tú tienes un amigo o un primo con quien quieres ir, dile que ponga el mensaje. Y ya, que ponga el mensaje. Oye, arroba locutorco. Invítame al arroba Juan Valdés Café de cualquiera, el que quieras, el de Tamaulipas. Bueno, el que sea. Eso es lo que te quería contar hoy. Soy Félix. Este es el siglo XXI. Es hoy. Y ya está. Eso es todo. Gracias a los que vinieron al chat. Gracias a ti que oíste este podcast descargado en cualquier aplicación del mundo. Hay ocasiones en las que, bueno, me estoy extendiendo mucho, pero voy a terminar con este comentario. Algunas personas me dicen, oye, yo quisiera oír tu podcast, pero dame la dirección. Y a veces les doy una de las direcciones, pero la magia del podcast es que no estás obligado a oírlo, obligada a oírlo en un solo lugar. Lo puedes oír en YouTube, porque se replica en YouTube. Lo puedes oír en SoundCloud, en Spreaker, que es donde se origina. En Overcast, en Beyondcast, en Castro. Uy, ¿cuántas aplicaciones? Un montón. Lo puedes oír en mi blog personal. Lo puedes oír en la página del tiempo. Lo puedes oír en... Un montón. Se me están olvidando algunas seguramente importantes. Ah, por ejemplo, iTunes. Por ejemplo, iTunes. Lo puedes oír en Stitcher y lo demás. Bueno, ya me voy. ¡Ay, Leonardo! Tengo una respuesta por darte. Leonardo me pregunta, ¿café en Medellín? El fin de semana anterior estuve en Medellín. Y, hombre, me habría encantado invitarte a un café en el Juan Valdés de Medellín. Mira, el que me gusta es el que está en el centro comercial ese que en este momento se me olvidó el nombre, que está justo donde la avenida oriental se convierte en avenida El Poblado. Ahí. Sí, ahí al otro lado de San Diego. Sí, es al otro lado de San Diego del cruce. Bueno, ahí hay un Juan Valdés muy bonito en el que me habría encantado invitarte. Pero de momento, pues, ya te invitaré en Medellín. El sábado voy a invitar a algunas personas. El sábado es el Día Nacional del Café para los colombianos. Y voy a invitar a las personas que quieran ir a tomarse un tinto conmigo y hablar de podcasting en el Juan Valdés de la Carrera 15 con Calle 85. Y, Leonardo, una respuesta que te estaba debiendo. ¿Cómo hago para que el podcast se replique en todas esas plataformas? Fácil, un feed RSS. Original en Spreaker, todo comienza en Spreaker. Y desde Spreaker, el feed RSS distribuye el podcast por todos lados. Chao. Cuelgo. Un abrazo a todos. Un abrazo y un tinto.